cinco minutos ocho cinco en la mañana buenos días seguimos en este ultra morning show de latidos noventa y tres punto siete señores y entre las principales noticias que tenemos que están sucediendo en este país las primeras no las primeras no principales las primeras ya la dimos esta mañana perfectos no la dimos no la dimos aquí estamos dando la primera y la principal noticia pero qué noticia es que los camiones burlan las reglas del intran señores el instituto de tránsito y transporte terrestre intran explicó que hay regulaciones establecidas para el desplazamiento de los vehículos pesados basadas en el plan de movilidad de carga del distrito nacional realizado por la institución para estos lleguen a sus lugares de destino sin afectar el flujo vehicular ahora lo que veo mal yo atención dos puntos la 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 george washington no es para que los camiones crucen claro que sí esa es la avenida de los camiones no debería ese como que no debería no debería porque ya que se vayan si quieren cruzar desde la zona del cibao para el este lo pueden hacer por la circunvalación a también que por ahí no pasa nadie ni gato hay por ahí hay gatos y perros pero pero pasa poca gente es que esa esa la george washington señores peligroso y es un asunto de turista gente caminando debe ser un eso debería ser un peatonal no así si no escucha no te pasa satanás si no y no mente a este porque loco no te pase porque entonces como yo voy a llegar aquí no escucha no no escucha no no si Que baja los micrófonos Satanás, arrepiéntete El chofer de Hugo Vera Baja el radio ahora mismo Sí, por favor No choca algo Pero no lo escucha Hugo Vera Si ponen esa peatona No, no, no Se jode el pez Este país se vuelve ¡Atención, pollado! Pero ven acá Tú no has visto Cuando hacen malecón libre Cómo se pone El desastre El desastre Ahora, malecón libre Era un palo Pero no, un desastre Sí, a mí me gustaba El malecón libre Es lindísimo Por lo menos Ahora, señores Los domingos El malecón libre sí El malecón libre siempre Piensen en el turismo No, ese malecón Para eso está El Mirador Sur No Tranquilo ahí, mi amor No, hombre Y se ve el mar también Claro Tú quieres una calle libre Para caminar El Mirador Sur se ve el mar El mardito ladrón que te roba Aló Aló A mí me dio una vira ahí Una vez Sí Pero hace como dos meses O un mes y medio Sí, sí Hubo un camión que se fue Con todo por ahí Pero yo Washington Hace dos semanas Hace dos semanas Yo le tiré una foto Pero él estaba diciendo Que no encontraba parqueo Estaba diciendo Se acababa de una partida Ya tú sabes Señores Partí como una galletita Porque se me cayó Concretito Pero tan femenino Señores Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez Escucha Hugo Veras Escucha 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 Alcaldesa del Distrito Nacional Que en cada alcaldesa Escucha El señor Vicepresidenta Ah, la vicepresidenta se me tentó Que ahora Ahora es medio ambiente ¿Qué está haciendo medio ambiente? Ay, Dios mío No, no Volvemos Mira, tú deberías dejar de estar mencionando gente Mencionando ministerios Espérate que la tengo guardada No me dañe No me dañe mi comentario Pero después de esta pausa Volvemos Tengo una guardada No me dañe mi comentario No, no No me dañe Atención Atención A la cabeza Atención ¿Cómo es? Atención Turismo ¿Cómo es? Collado Atención Collado Que atención Collado Yo no sé por qué Collado tiene que andar con tanta seguridad Lo vi en San Pedro Y me pararon como siete gente Collado no Collado El perrito de los De los Eh, Collado Collado Mira Quería decirte Atención Collado Si ponen La George Washington No ¿Desde dónde? Porque es un tramito No, no, no Pero déjeme hablar Llenita Dios mío Que intransigente Están estas gente Dice un tramito Una calle que derecha Todo el tiempo Es un tramito Desde donde está la presidente Hasta el No, mi amor Hasta el ¿Hasta dónde? Hasta ningún lado Hasta el puerto Oye Un tramito El malecón entero El maldito tramito Que él quiere Lo que no puede ser Me sería quien anda por ahí Exacto El gato Mira, cuando hacía un malecón libre Ajá Antes de hacer malecón libre Había que hacer Independencia Libra De hoyo Sí Pero nunca lo hicieron Qué verdad Entonces uno tenía que salir del malecón A comerse todos los hoyos De la independencia Como un primo mío ¿A qué hora se lo comía? Me la acabo de comer Fuera Como una galletita Señores Apoyen esta moción Que creo que es muy buena Yo últimamente quiero apoyarte En todo Pero no puedo apoyarte Está bien Está bien Los más pequeñitos Un domingo ya No, no Todos los días Más pequeñitos Desde Obelico Macho Hasta la Máximo Gómez No, tampoco Ahí están los principales Los principales hoteles Ahí está bien Desde Guibia Hasta la Plaza Juan Barón Está más que bien No más de ahí Desde Guibia Hasta la Plaza Juan Barón Es lo mismo que estás diciendo No, pues Es Obelico Macho Hasta el Es lo mismo Es lo mismo Ah, bueno Quién me lo hace por Plaza Yo me lo aprendí por Plaza Pero eso es domingo Nada más Sí, un domingo Sí, sí O un domingo al mes Que ya en la Gómez Uno puede acoger a otro sitio Y ya chillen Ahí está la César Nicolás Penson Etcétera Sí Yo por nombre no me la sé Dime qué hay Háblale en el Obelico Y a mí en Plaza Donde haya comido Donde haya comido Cuando tú Antes de la Gómez O sea, de la Chucha Ir a la Gómez Es malecón obligado Sí Está bien, malecón No hay problema Ahí te lo soporto Hay que hacer algo Con esos parqueadores De la Gómez Señores Esos tigres Lo que hacen es tapones Y fuñitas en el medio No hay forma De inicializar a esa gente No, ya Acéptalo Esos padres de familia Hay que dejarlo Yo tengo una campaña Para terminar con el hambre Y la pobreza Ajá Comete un pobre Ay, Dios mío Qué bonito Daniel, ¿qué tú ibas a decir? ¿A quién? Ah, sí, sí La tengo guardada esta Señores Cuando se eligió El ministro de la juventud Daniel Ay, Dios mío Vimos lo que ese muchacho Tenía De capital De, ¿cómo es que se dice Esta vaina? Patrimonio De patrimonio Él tenía como Cinco mil pesos En una cuenta Debía como doscientos Tenía un Honda Civic Y yo quiero Que venga pa' acá No me importe esa vaina Pero tú vienes a cavar Al ministro Sí Cinco mil pesos En una cuenta Eso es lo que tenía El ministro Al juventud Y creo que mucho es Estoy exagerando Tal vez Pero no he prestado Calla esta voz Él lo puso ahí Para que no digan Que estaba vacía Como cuando uno Me ha cancelado Usted, joven Él pidió Cinco mil pesos La familia entera Reuniendo Para que ese muchacho Tuviera ahí Depósitame algo Que me dijera un ministro Y no yo me voy a investigar Mira Entonces Joven Luciano Usted que estudió Administración Que sabe de números Porque aquí Esto ninguno Sabemos de números Bueno Una persona que tenga Ese patrimonio Público ¿Verdad? Puede ir a un juego De los Bottoms A unas finales De Boston Versus ¿Cómo era? Golden State Tiene el dinero Para pagar ese boleto A ellos Y pagar la taquilla De juego ¿Tú sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Valencia Usted que ha ido a juego Más o menos Más o menos ¿Cuánto cuesta? Estaban entre los 20 mil dólares Y allá arriba Él estaba abajo Y allá arriba Estaban a 1.200 Para arriba Dólares Que solamente personas Como Alex Rodríguez Leonel Fernández Michael Jordan Se sientan ahí Para ver eso Para degustar De un juego Finales ¿20 mil dólares No es como un millón De pesos? Más o menos Sí Un millón O es que el ministerio De la juventud Está regalando boletos Para ver los juegos De báquebol Espérame Espérame Y yo no sabía nada Porque yo quería Un juego de báquebol Allá Bueno pero aplica Donde que se aplica No te mandaron el link Donde se aplica Para ministro Pero quizás fue Leonel Que se lo pagó A mí yo tengo Yo tengo un problema Eso puede ser un regalo Y Leonel conoce Ese muchacho No, no tiene que ser Leonel Leonel lo conoce De Nuria Que Nuria lo publicó Y el Leonel dijo Oye mira cuánto gana Pero él no conoce Ese muchacho ¿Cómo es posible Que no tiene Ni cuatro meses En el ministerio Y está yendo A esos juegos Pagando esa taquilla Tan cara Y esos vuelos De verdad está extraño No papá A mí hay que desglosarme Cómo usted fue para allá Yo no sabía Si fue una mujer Comandante ¿Qué mujer? Me escriben Me escriben ¿Viste? Usted es mi amigo Pero yo tengo Yo dentro trompada Es los amigos Que matan los amigos Espérame Espérame Me escriben Comandante Estoy con el director De comunicaciones Le pasaré tu número Para que coordinen La visita Del ministro De la juventud A Ultramarling Ahora mismo Si usted quiere Vaya a otro programa Habla de ciencia Gracias por ver el video ¡Vamos aornel! Nos vemos enHow вет ¡Vamos a ver! ¡Vamos aornel! Voy a a ovo Más navet